El proceso de reprobación, como usted dice, es decir, la proposición no de ley por la que un grupo proponía eso que se llama la reprobación, que yo nunca he sabido muy bien qué es, porque como usted sabe, en España tenemos un sistema mediante el cual el presidente del gobierno nombrase para libremente a los ministros de reprobación, un juicio sobre el desempeño de un responsable, pero como usted sabe, eso ha tenido lugar hacia las seis de la tarde, entre las seis a esa hora yo estaba aquí reunido y como pese a que alguna interviniente me ha aclarado, como si yo no lo supiera, que ser ministro no me convierte en Dios, una de las facultades de la divinidad de la que carezco es la de la bilocación o plurilocación, es decir, no soy capaz de estar en dos sitios al mismo tiempo. Por tanto, si me he perdido la parte divertida, que es aquella en la que me insultaba, no voy a ir a la parte aburrida, que es en la que se vota, dado que yo no voto.